Hola, hola, preciados pacientes, bienvenidos a este consultorio virtual de pulmón crítico. Les habla Abraham Ali, yo soy neumólogo, internista e intensivista y me encuentro en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a 2,600 metros sobre el nivel del mar. Están ustedes invitados a conocer y entender la temática de la enfermedad y la salud respiratoria. Como conocen las personas que se conectan de modo permanente a esta invitación, a este consultorio, este va dirigido a pacientes y familiares de pacientes. La idea es que ustedes puedan hablar con sus médicos sobre las preguntas claves que les pueden ayudar a la mejoría de su condición respiratoria. Y hoy los he citado para hablar sobre por qué me desaturo. En la época del COVID o de la COVID, gran cantidad de información se obtuvo a través de la evaluación de la saturación de oxígeno. Y muchos pacientes llegaban a las consultas manifestando tengo baja oxigenación. Y ese es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Pero específicamente sobre esta temática tan importante, yo voy a comenzar a describirles cuáles son las razones. Van a recibir un consultorio de fisiología prácticamente para pacientes en el cual ustedes puedan entender por qué se desaturan. ¿Qué explica que cuando se ponga un oxímetro aparezca este número que ustedes tienen aquí? Por ejemplo, saturación de 77 por ciento con una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto. Vamos a encontrar la respuesta a ello y para eso los he citado. En ocasiones las personas que tienen esa desaturación optan por la colocación de oxígeno. Y es supremamente frecuente, como lo hablamos en el consultorio anterior, que ustedes vengan pidiendo oxígeno al médico como si fuera una solución a todos los problemas existentes. Doctor, colóquenme oxígeno porque estoy desoxigenado. Entonces no es una decisión tan sencilla. Debe tener un proceso y un análisis detrás la prescripción del oxígeno. Y por consiguiente, esta cara del colega que aparece en la fotografía es lo que le sucede a muchos médicos que enfrentan esa situación. ¿Qué hago? ¿Ordeno el oxígeno? ¿No lo ordeno? ¿Cuántas horas lo ordeno? ¿Qué le está pasando al paciente? Desoxigenarse o desaturarse. Tener baja oxigenación en los oxímetros, baja oxigenación en los gases arteriales. Es una enfermedad y esa enfermedad se trataría con la colocación de oxígeno. Eso no es lo que sucede. Estar desaturado es un signo. Es algo que se ve, se observa y que debe determinar posteriormente la causa por la cual eso sucede. ¿Y qué debo hacer yo como médico para ayudar a ustedes, los pacientes? Entonces, rascarse la cabeza como signo de no sé qué hacer es un signo bueno porque orienta a un proceso de análisis sobre qué puede estar pasando. Vamos a entrar en materia explicándoles las diferentes causas. Las causas, ojo con lo que les voy a decir, el consultorio de hoy lo voy a dedicar a explicar las causas de por qué la persona se le baja la oxigenación. Resulta que el que vive a nivel del mar tiene una cantidad enorme de oxígeno, tiene una presión sobre sí, una columna de aire que son 760 milímetros de mercurio. Esa cantidad, esa presión que tiene sobre sí viene acompañada de una cantidad enorme de oxígeno. Pero cuando las personas van ascendiendo y viven a niveles de Latinoamérica, de Ciudad de México, de Quito, de La Paz, de Cusco, de Bogotá, entonces se encuentran a un nivel de presión de aire mucho menor. La columna de aire es menor y por consiguiente la cantidad de oxígeno que hay es menor. Entonces aquí está una gráfica para que se vuelva algo didáctico del Everest. Entonces dice camino al Everest. El Everest es la montaña más alta del mundo. Uno normalmente no puede estar en el Everest y mucho menos un paciente. Con eso les quiero decir que cuando los pacientes viven en la altura, como es necesario que viva gran cantidad, no recuerdo el dato, creo que es 30 por ciento de la población latinoamericana vive en las alturas, va a haber poquito oxígeno. Eso es una condición normal. Eso es lo que explica por qué cuando usted se va de la altura de una ciudad elevada al nivel del mar va a oxigenar mejor. Entonces vivir en la altura en personas que tienen enfermedades pulmonares es la primera causa de desoxigenación. Eso se llama cantidad de oxígeno disponible. Es menor, pero esa situación también puede pasar en un avión, en un avión, en la altura de los aviones. Existe una menor cantidad de oxígeno disponible, pero no es una cantidad tan baja que necesita que uno se ponga la máscara de oxígeno. Pero cuando usted se sube en el avión, dice la persona auxiliar de vuelo, dice en caso de despresurización caerán de la cabina una serie de máscaras. O sea, colóquese la primero a las personas en las que usted está ayudando, colóquese la primero a usted y después a las personas a las que está ayudando en caso de tratarse de niños ancianos. Eso es porque pierde la presión esa de que les hablaba que existe mayor cantidad a nivel del mar. Tengan en cuenta este tema. En algún momento volveremos a hablar, lo hice en el pasado, sobre prescripción, prescripción de oxígeno en los aviones. Cómo se hace, para qué se hace. Eso es un tema importante. La segunda causa, recuerden, primera es baja presión de oxígeno. La segunda causa, desde el punto de vista fisiológico, es un cortocircuito. Normalmente, la cantidad de sangre que pasa por el pulmón va a tener, va a tener una cantidad de oxígeno disponible a través de los pulmones para intercambiarse. Entonces, esa es una unión entre la sangre y el aire que se respira. Pero en algunas ocasiones, los pacientes pueden tener tapones de moco. Las famosas atelectasias que a ustedes les salen en todas las radiografías y con frecuencia me preguntan que si la atelectasia se trata o no se trata. Esa cantidad de sangre que pasa por donde hay una atelectasia, que pasa por donde hay una neumonía, es un cortocircuito porque no recoge aire, no recoge oxígeno. Al no recoger oxígeno, cuando va pasando el tiempo, lo que se produce es una baja de la oxigenación. Ese es el fenómeno del cortocircuito. Entiéndase, está tapado el pulmón y la sangre pasa sin poder coger oxígeno, por las razones que les acabo de decir. También existen cortocircuitos que no están relacionados directo con una enfermedad del pulmón, sino que esos cortocircuitos se dan porque hay una comunicación dentro del corazón. Normalmente existe una división entre el lado derecho del corazón y el lado izquierdo del corazón. Pero a veces se abren huecos entre los dos lados y pasa una cantidad de aire de un lado a otro, perdón, de sangre de un lado a otro. Y esa sangre que pasa va con cantidades de oxígeno incorrectas, inadecuadas. Y al tener esa cantidad de oxígeno inadecuado, va a terminar llegando poquita sangre oxigenada a la punta del dedo. Cuando se mira la oxigenación, va a dar bajita. Cortocircuito. Es el segundo. Ahorita les repaso todos. Y hay uno grande, grande, que tiene un nombre extraño, pero que en neumología se llama alteración entre la ventilación y la perfusión. Ventilación, el aire que entra. Perfusión, la sangre que pasa. Entonces, cuando eso está alterado, que se presenta, por ejemplo, en las personas que tienen EPOC. Entonces, una persona que tiene EPOC tiene algunos vasos que están destruidos, por ejemplo. Y entonces el aire entra y no encuentra vasos sanguíneos en el emfisema donde echar el aire. Es contrario a lo del cortocircuito. En el cortocircuito no hay aire y pasa la sangre y no hay intercambio de oxígeno. Acá, en esta alteración entre la ventilación y la perfusión, hay aire, pero no hay sangre para que coja ese aire y oxigene de una forma adecuada. Tercera causa. La más frecuente de esas alteraciones es el emfisema pulmonar. Entonces, el emfisema pulmonar se forman como unos sacos grandes, llenos de aire y esos sacos, como ya les comenté, que tienen un montón de aire, no tienen sangre para que los oxigene. Van tres causas, baja presión de oxígeno, cortocircuito y alteración entre la ventilación y la perfusión. Tú, querido paciente, puedes tener esas alteraciones que explican por qué te estás desoxigenando, pero hay más. La otra situación, por ejemplo, que explica también esa alteración, ventilación, perfusión, son, por ejemplo, las bulas. Existen unas grandes bolsas de aire que no tienen ningún tipo de vaso sanguíneo adentro. Eso termina generando esa alteración entre la ventilación y la perfusión. Ahora, otra situación se llama hipoventilación alveolar. Miren que esta enfermedad, esta patología, esta situación se presenta más de lo que uno piensa. Hoy en mi consultorio vi tres pacientes que estaban desoxigenados, uno 77, otro 80 y otro 84 por ciento. Y los tres tenían hipoventilación alveolar. ¿Qué significa esa hamburguesa y esa tocada de la barriga? Significa que la hipoventilación se presenta en personas obesas. Hay una enfermedad, eso sí, que se llama hipoventilación obesidad. La hipoventilación obesidad es una entidad en la cual la persona es tan gorda, el abdomen presiona hacia arriba y el cerebro tiene unas moléculas que hace que respiren menos, que la persona no logra meter dentro del pulmón el aire que necesita. La persona respira y trata en ocasiones de meter el aire o respira muy suavecito y no logra oxigenar de modo adecuado. Esto es una relación directa con el tema de la obesidad de los pacientes. Y miren esta diapositiva tan interesante, vengan, se la coloco más grande para que la vean mejor, que muestra la relación que existe entre el sistema digestivo, tener un abdomen, unos intestinos gigantes, un estómago gigante de comer en exceso, que genera una presión hacia arriba. Entonces miren la conexión que hay claramente entre el intestino, el hígado y el estómago y el pulmón a través de un músculo que se llama diafragma. Eso está empujando de modo permanente hacia arriba. Cuando la persona tiene obesidad, presiona el diafragma y no le da espacio al pulmón para que respire. Ahora vamos a otra condición que se llama alteración de la difusión, alteración de la difusión. Ese es el paso del oxígeno de un lado a otro, del lado del alveolo donde está el aire hacia el vaso sanguíneo. Entonces el alveolo está tan grueso, supremamente grueso por la fibrosis, que no permite el paso del aire. Ese es un fenómeno muy complejo de tratar porque es un tema en el cual está bloqueada la conexión respiratoria totalmente. En esta diapositiva es un doctor mostrando o explicándole a la paciente que tiene su pulmón fibrosado, que lo tiene pequeño y como está pequeño y duro, no logra intercambiar el oxígeno de una forma correcta. Pero la situación no queda allí. Hay otra condición importante que explica que la persona se le baje la oxigenación y es la falla cardíaca. Resulta que el corazón, cuando no logra bombear suficiente, cuando el corazón está grande, cuando está débil, cuando viene de un infarto, cuando tiene una enfermedad cardíaca por la hipertensión arterial o por la diabetes y no tiene la fuerza suficiente, la sangre que llega a la periferia de los dedos, de la punta, de la nariz, de la cabeza, de los pies, de todos los órganos, es insuficiente. Y como es insuficiente, no se logra manejar los niveles de oxigenación adecuados, porque esto requiere una remoción de la sangre periférica para arrancar el dióxido de carbono y dejar el oxígeno. Pero si no está llegando el suficiente oxígeno a la periferia, no va a lograr el paciente una oxigenación adecuada. Hay otras condiciones, la deficiencia de la vitamina B, una de las vitaminas B, genera algo que se llama beriberi y es aumento de la frecuencia cardíaca sin lograr llevar el oxígeno suficiente a la periferia. Esos conceptos que les acabo de dar, todos esos conceptos son los que explican por qué se baja la saturación en ustedes, los pacientes y por qué hay que tomar la decisión con base en ese proceso fisiológico. El médico tiene que encontrar el análisis adecuado para decir aquí está alterándose la difusión y mi tratamiento debe ser tal o se está alterando por la falla cardíaca. Tengo que manejar ese corazón para que bombe más. Pero finalmente les quiero transmitir lo que no puedo hacer, lo que no puede hacer un médico es prescribir oxígeno como si eso fuera un acto mecánico ante el descenso de la oxigenación. Eso quería transmitirles en esta primera parte del consultorio virtual. Ahora voy a saludar a los pacientes que se han conectado a responder las preguntas. Vamos por la mitad del consultorio virtual del día de hoy. Dice Araceli Castro, tengo bronquiectasia, uso simbicor, dos puffs en la mañana, espirigo una vez al día, cuando duermo saturo 85 a 90, uso concentrador, hago ejercicio, gracias. Está muy baja la saturación de oxígeno tuya. En estos casos, si tienes espiriba, probablemente tengas bronquiectasia asociada de POC y mi sugerencia es subirle un punto o medio punto a la fracción inspirada de oxígeno porque tu oxigenación está demasiado baja para dormir. Deberías tener un nivel mínimo de 90%. Luis Alfonso Murcia, desde el Quindío, siempre presente, natural, dice cuando se tiene gripa con mucha tosidad y dolor en las costillas y en el pecho y la falta de aire se siente aún más. Qué bueno hacerse si se tiene aso. Natural es experto en venir a estos consultorios, saben que no le puedo dar una prescripción, pero lo que sí te puedo decir es que esto está hablando de un broncoespasmo, un cierre del bronquio que obliga a que haya dificultad en la extracción del aire. La solución a eso es generar broncodilatadores que abran el bronquio y al disminuir ese trabajo respiratorio de los músculos, se va a quitar el dolor en las costillas y en el pecho si ya están descartados problemas de corazón o de vasos sanguíneos. José Luis Suárez, un concentrador al 2% y me desayuno, hago ejercicio, camino toda mi casa todos los días de Venezuela, la escribo. No entiendo muy bien la pregunta, pero lo que te puedo decir es que una buena idea a veces en personas que se desoxigenan es usar una cánula nasal larga de 15 metros conectada al concentrador que te permita caminar en la casa sin problema o sin quitarte el oxígeno. María Guadalupe, saturo bien, respiro bien, pero siento que me falta el aire. ¿Qué puedo hacer? Hacer el diagnóstico preciso. Cuando uno satura bien pero se sienta ahogado, como tú misma lo estarás imaginando en este momento, la solución no es poner oxígeno, porque no lo necesita, porque tiene buena saturación. Es hacer el diagnóstico y las causas pueden ser muchísimas. César Solís, gracias César por el saludo. Fui internado en emergencia el 20-29 de enero, el tributado del TAC muestra amplias lesiones enfisematosas con bulas en el ápice. Efectivamente, esto se llama una enfermedad bulosa, que es un estado más avanzado del enfisema pulmonar. Y clasifiquen lo que les dije, las grandes bolsas del pulmón llenas de aire. Y es un aire que casi siempre se asocia a no tener vasos sanguíneos. Y al no tener vasos sanguíneos, no se produce un intercambio adecuado de oxígeno. Landa Alzate, saludando Alfonso Guzmán, desde Jalisco, es la alfa adornasa, ¿qué tan buena es el problema de la bronquiectasia o qué hacen los pulmones este medicamento? La alfa adornasa permite romper los canales de unión, para que lo puedas entender mejor, del moco utilizado en pacientes con fibrosis quística, sobre todo para lograr eliminar de una mejor manera la secreción. Blanca Hernández, le escribo para que diga que es bueno para el dolor. Entre medio de los pulmones mareo, no aguanto el dolor. Desde Puerto Rico. Como lo decía antes, con frecuencia los dolores asociados a la parte respiratoria. No sé si es tu caso, es difícil saber por aquí muy claramente cómo es tu caso, pero este tipo de dolores a veces se asocian a cierre de los bronquios y entonces lo que hay que hacer efectivamente es abrirlos. Ok, Adria desde Guatemala, pidiendo que cómo desinflaman los pulmones. María de Los Ángeles Cruz desde Ciudad de México. Benjamín Valencia de Sogamoso, Satur 82. Sogamoso queda como a la misma altura de Bogotá. No me siento ahogado, es como subir la saturación. Camino cuatro veces a la semana sin ahogo. Precisamente Benjamín, tu caso es esos casos en los que uno necesita entender la fisiología de lo que a ti te sucede. ¿Por qué te estarás desaturando? ¿Estarás muy gordo? ¿Tendrás algún problema de trombitos y los vasos cerrados? ¿Qué estará pasando? Esa es la función del médico, averiguar qué te sucede hasta llegar a un diagnóstico de precisión. Rosalba Martínez, Susi Carrillo de Durango. Estamos hoy con muchas personas de México. Gloria Liliana, Alicia Rivera, Claudia Opegui, Caterin, Alicia. Gracias, Alicia. Edilberto Lozano, los hermanos Calderón. Muy apreciados por mí los hermanos Calderón. Estamos tratando de encontrar una solución para el caso específico de uno de los hermanos Calderón. Hay otro que está mucho, mucho mejor. Desde República Dominicana, Milagro. Me alegro, Luz Dari. Hernán, desde Lima. Edgar García. Saludos a todos y padecemos en los pulmones no fumar. De acuerdo, no fumar y si estamos altos de peso, bajar de peso. Esa es una buena explicación de Edgar de cosas básicas que hay que hacer en la neumología. No fumar nada, no meterse nada para aspirar a los pulmones y bajar de peso que facilita los procesos respiratorios. Kenna, desde Ciudad de México. María Centeno, 88, saturación. Eso es bueno o malo. Depende de la ciudad y la altura a la que estés. Si se baja a 70 el oxígeno es malo. Si es la saturación, es malo. Si es el oxígeno medido por gases arteriales, está muy bien. Depende de la pregunta. Joel Barrios, Mireia Rojas. En saturación para una persona que usa oxígeno a las 24 horas, soy paciente con cáncer de pulmón. Lo normal, 90. En resumen, pues hay que mirar el caso. María Los Ángeles. Mi hemóloga dice que tengo coágulo en el pulmón por COVID. Fui asintomática. ¿Qué tan peligroso es? Corticoides y anticoagulantes. Saturo 87. Es peligroso de acuerdo al tamaño de los coágulos. ¿Qué tan tapados están tus pulmones, María de Los Ángeles? ¿Qué grado de obstrucción hay? Y si los trombos desaparecen o no desaparecen. Flissman, Silvino, María Centeno. ¿Cuál es lo normal? Más de 90%. Alma Box. Me formularon antihistamínico Montelucas por la mañana. Montelucas por la noche. Budesonida 2PUF. También 10 días con nebulizaciones albuterol. Mi asma está fuera de control. Este es un tratamiento adecuado. Pero lo importante, Alma, es que confirmes que la dosis que tú estás recibiendo de el inhalador Budesonida sea la que realmente necesites para determinar si eso podría funcionar o no. O lo que hay que buscar son alternativas de tratamiento diferente. Lupita, Fernando, desde Bolivia. Ani Peña. Dentro de poco voy a cirugía, pero tengo obstrucción grave. Cuando las personas tienen obstrucción grave pulmonar por EPO, es difícil lograr una solución. Es decir, desobstruir totalmente, porque son obstrucciones crónicas. Pero para la cirugía, lo importante es llevar en un estado óptimo, sin mocos, sin infección. Lograr el drenaje pulmonar y llevar al punto de función pulmonar mejor posible. Vela, Carlos Doldán. Llego a saturar 68 de una ducha, salgo liquidado, me tengo que bañar sentado. No solo eso, Carlos. Los pacientes con EPOC, como tú, recuerdo que tienes EPOC, deben bañarse con oxígeno. Es imprescindible. Yo les he comentado varias veces la razón por la que un paciente se puede morir en el baño está relacionado con la desoxigenación. Por eso, si te vas a bañar, si vas a hacer tus necesidades fisiológicas mayores, incluso a cepillarte los dientes porque hay actividad física, hacerlo sentado y con oxígeno. Lidia Molina, Ismael. Saludos de México. A causa de tener la proteína C reactiva crónica. Saludos de México. A causa. ¿Cuál es la causa de tener la proteína C reactiva? La proteína C reactiva generalmente son las infecciones. Eso es un indicativo de inflamación. Lida Angélica Contreras. Agradecimiento. Voy a empezar mi biológico. Será mi calidad de vida. Va a mejorar. Con mucho gusto. Angélica. Albalucía. ¿Es cierto que la altura para EPOC es 1.800 metros? No, 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 no. Eso no es así. Entre más se sube, el paciente va peor. Y hay pacientes a nivel del mar con EPOC. Así tengan todo el oxígeno del mundo. Tienen EPOC. No depende el oxígeno, sino los síntomas van peor o mejor. Saludos Fernando. Juan David Quintana. A veces desaturo 36, 50. Subiendo escalera. Uso concentrador a 3 litros. ¿Qué riesgo estoy corriendo? Saturar 50% es incompatible prácticamente con la vida de modo sostenido. Entonces, si tú desaturas eso o el oxímetro está dañado o realmente tienes un riesgo grande con tu vida de presentar una arritmia cardíaca o una alteración isquémica del corazón. Baja perfusión de sangre al corazón. Infarto. Consuelo. Todos los temas me desaturo en reposo. Que vaya al baño. Algunas veces tengo molestia, pero la saturación es mayor. Lo que decía antes. El ahogo en los pacientes no siempre se mide por la oxigenación. Es frecuente que haya otras causas. Ani, seré operada. Tengo, ya te comenté eso. Ani, consuelo, salmeterol, fruticazona dos veces al día. Será por la bronquietasia. Creo que usted ha dicho que para fibrosis pulmonar no es indicada. Es posible. Tú has resumido exactamente lo que yo pienso. Para esto, las personas tienen que tener una espirometría. Si tú no tienes una enfermedad obstructiva, no creería que es de beneficio mucho de salmeterol, fruticazona. Bueno, María. Perfecto. Consuelo, Villanueva. Útil. Se dañó el concentrador. No han dado con la falla. Ahora usando los cilindros que son pesados y no rinden. Es cierto. En general, los cilindros hay que cambiarlos cada tercer día. Ojalá te arreglen pronto tu concentrador. Consuelo. Mapicuma, cubillos. Pregunto si al tener una enfermedad respiratoria se puede sufrir de tensión alta en el día y baja en la noche. La tensión arterial elevada no tiene una persistencia igual las 24 horas. Los patrones de sueño la cambian. Usualmente en las personas que tienen acné al sueño la tensión se le sube durante la noche y se normaliza durante el día. Hay otras personas que tienen un comportamiento totalmente diferente asociado principalmente a medicación que usan para ello. Hay que revisar si tú usas medicamento y en qué horario lo estás usando y probablemente necesites uno adicional. Luis Ernesto Rubio. Gracias por tus palabras. Carmen Bernal desde Los Ángeles, California. Más amigos conectados. Perfecto. Álvaro, no entiendo esto. Si es que están allí contigo tus amigos o has invitado a más amigos a que se conecten. Yo veo como los últimos consultorios ha aumentado la cantidad de pacientes que se conectan de modo simultáneo. Solo como información para que ustedes lo sepan, usualmente unas 10 horas después que termina un consultorio como estos, las personas que han visto por YouTube, que es el que más monitorizo, son cerca de 700 personas, entre 500 y 700. Carmen Bernal decía Álvaro Jiménez. Buenas tardes. Alba Lucía. Cuando almuerzo me baja el oxígeno, efectivamente, recuerda la gráfica del estómago. El estómago está pegado al diafragma. Si comes abundante, va a presionar el diafragma y va a disminuir la capacidad para ventilar el diafragma. Ahí ve, doctora Lee, ¿por qué cuando me echo en la cama boca arriba, luego me levanto y me da tos en espera? El resultado de una biose pulmonar. Si estás esperando una biose pulmonar, debes tener una enfermedad pulmonar importante, porque las bioseas no se le hacen a todos los pacientes. Yo creería que es necesario esperar el resultado de la biose para lanzar una hipótesis de lo que te sucede. Desde Guadalajara, Irene, Olga, Lida. Yo soy paciente con Lain y ocasiones se me baja la saturación y solo me dan de flasacor. Lo que sucede con tu enfermedad es, yo tengo un video relacionado con infangible y hematosis, creo, ¿sí? Es que no hay tratamiento contundente para la mejoría de la entidad. Eso es lo que sucede. Por eso, de flasacor te puede ayudar, pero usualmente pacientes que tienen mucha severidad de Lain, uno los propone para realizarse trasplante pulmonar, acorde a la edad. Edith Andraca, me hicieron varios testes en manometría, pH, biopsia, páncreas, y sigo que me ahogo, estudio, pediré ahora, me mandaron al gastrólogo, ¿qué hago ahora? ¿Están sospechando un reflujo como causa de tu ahogo? Mi sugerencia, en tu caso, es optimizar el tratamiento para reflujo gastroesofágico mientras te ve tu gastroenterólogo. Midia, Quevedo, sobre Anoro para tratamiento de POC, rehabilitación cardiopulmonar para controlar el EPOR y por cuánto tiempo. Yo creo que esta es una buena combinación. Recibir rehabilitación cardiopulmonar y al mismo tiempo recibir un medicamento como el que me estás describiendo, como Anoro, es realmente una buena práctica médica para EPOR. Lupita, mi saturación al subir escalera 89, 167 pulsaciones. Lo que te pasa, Lupita, es que estás desacondicionada. Necesitas entrar en un programa de ejercicio, de gimnasio. No sé si aplica para rehabilitación o no, pero al menos ejercicio de gimnasio. Mundo, data, saludo. Hugo García, soy paciente de POC. Estoy esperando reducción pulmonar y endoscópica. ¿Es bueno qué beneficios puedo tener? Claro que sí, sin duda. Cuando el paciente tiene indicada la reducción endoscópica, cuando la tiene indicada, los criterios son muy exigentes. Si no se cumplen los criterios exigentes todos, no hay una buena evolución de los pacientes. Mundo, data, mi papá tiene fibrosis, su diagnóstico un pulmón pequeño que pueda ser como tratamiento y saturación baja. Te invito a que miren largamente todos los videos que hemos publicado de fibrosis pulmonar. Sácalo un rato a eso, lo puedes mirar con tu papá y entenderás allí las diferentes alternativas que se tienen. ¿Se cansa? Sí, lo que te comentaba antes, Patricia, me realizaron broncoscopia por nódulos. Ella saca los nódulos porque me realizaron tomografía y solo me aparece ahora un granulón. A veces los nódulos que desaparecen pueden estar en relación con trombos o con infecciones pulmonares y por eso desaparecen. Nelly Moreno, soy oxígeno dependiente, 24 horas, hipertensión pulmonar, falla y hipoventilación. Ahora entiendo, soy multifactorial. Puede ser, lo que estás diciendo es muy cierto. Me alegra que hayas comprendido todo lo que transmití en el consultorio de hoy sobre las causas de la hipoxemia. Gloria Cala, le cuento que mi saturación es baja, vivo en Bogotá, en clima caliente, buena la saturación, sufro hipertensión, vivo con mi inhalador y el medicamento. Si te sientes mejor a nivel del mar, pero no tienes familia, a veces es complejo desplazarse a un nivel del mar para mejorar la saturación y estar completamente solo el resto de la vida. Tienes que pensar eso y suplir con oxígeno. Sandra, EPOC, 4 litros, viviendo a nivel del mar, satura 83 y usurpibro. ¿Qué hacer? Rehabilitación pulmonar, evaluar disminución de volumen pulmonar con las válvulas que comentaban antes, con la reducción del volumen pulmonar, pensar en ventilación no invasiva para poderte ayudar. Es un caso muy severo que a nivel del mar estés en esa condición. José González, gustoso de escuchar. Néstor Paul, en República Dominicana, concentrado. Milagro, ya le hablamos. De Flazacor fue indicado el año pasado por un mes para desinflamar. O tengo lesiones en los dedos y soy doloroso. No sabría cómo específicamente abordar esa situación que me describe. Fibrosis, sildenafil para la hipertensión, un cuartico de tableta cada ocho horas. ¿Estará bien? Pues en general las enfermedades pulmonares se benefician poco de aplicar medicamentos como el sildenafil. Si no tienes una hipertensión pulmonar primaria, mi punto sería discutirlo con tu médico, pero evaluar cómo es la respuesta de tu pulmón a esa intervención y cómo te sientes tú. José González Girardot, el biomagnetista. Saludo a Abel desde Guadalajara. Terapeuta, he escuchado a algunas personas, le falta el aire a Hugo, pero nunca le he escuchado recomendar el chequeo renal. Los pacientes con falla renal pueden tener líquidos dentro de los pulmones líquidos, dentro de la pleura y eso terminar llevando a que la persona tenga grandes dificultades respiratorias. Eso es algo que pasa con frecuencia. Entonces, pues sí es bueno evaluar insuficiencia renal. Carmen Bernal, tantas enfermedades. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ok. Ana Elvis, algunos pacientes repiten muchas preguntas o hacen muchas. Me toca dar la oportunidad a los que no les puedo contestar siempre. Tengo EPOC, hipertensión, mantengo con gripa, me da mucha tos, mi medicación es Treli y como rescate es albutamol. Mi saturación mantiene entre, se quedó corto esto aquí, Ana Elvis, Treli y en buen tratamiento, eso se llama terapia triple. Me parece muy bien lo que está comentando, está conectada alguna persona representando la Fundación Colombiana de Fibrosis Quística. Es una enfermedad de un manejo complejo, con frecuencia, necesidad de oxígeno y cuando uno habla de Fibrosis Quística, está destruida la vía aérea, pero también están destruidos en algunos casos los vasos sanguíneos. Entonces, como dijo la paciente anterior, la causa de desoxigenación es multifactorial y con frecuencia hay infecciones asociadas, que también explica el cortocircuito. Ana Elvis, Canizales, mi saturación es 80-84, soy oxígeno dependiente, me recetaron a neumología en la neumológica, no conseguí cita contigo. Bueno, Consuelo, Montelucaje solo para asma, también ayuda en los procesos de rinitis. La prevención es, personas con alteración del ánimo que han necesitado apoyo psiquiátrico, de pronto no es la mejor elección. Tenga en cuenta eso. ¿Por qué no me medican nada contra la gripa? No sé, si es gripa, con tratamiento dura 7 días y sin tratamiento dura una semana, probablemente por eso no lo hacen. Ana Elvis, agradeciendo, Consuelo ha estado activa, retirarlo, depende, hay que hacer pruebas de caminatas en ejercicio y en reposo y dormida para ver si te lo puede retirar. Cristina, de Uruguay, tengo EPOC, hace 5 años no ha habido ataque, camino 45 minutos y sobo repechos. ¿Eso es bueno? Sí, la actividad física en los pacientes con EPOC, buena actividad física te permite, te permite durar a más tiempo con la enfermedad y manejarla mejor. Bueno, espero, Ignacio, que aquí en este consultorio aprendas muchas cosas. Consuelo, que tu familia viera los consultorios, entonces habla con ellos para que así sea. Olga Anguiano, desde California, bendiciones. Bueno, qué bueno. Edith Linares, agradeciéndolo el consultorio. Los juegos de Nicole y Gaby. Tiene hipertensión pulmonar y causa de dormir desaturo. Ismael P., difícil pregunta, sí, supongo que por qué se desaturas al dormir y es porque hay hipoventilación. Ahí aplica el concepto de hipoventilación que dije antes. Llegamos al final del consultorio virtual. Muy poquito like. Creo que no les gustó el consultorio de hoy. Si les gustó, dale like. Si no te gustó, no le des. Nos vemos entre una semana para seguir hablando del tema del oxígeno. Que te vaya muy bien. Gusto en poder educarlos para que hablen con sus médicos, y de un informe.